para todos. En este momento tengo la oportunidad de darle la bienvenida a esta sesión número 15 de nuestra tertulia sobre historia del arte. Hoy nos convoca el tema de la pintura flamenca del siglo XV. Como siempre en este ciclo de conversatorio sobre historia del arte nos acompaña nuestro profesor Carlos Arturo Fernández, quien es profesor de historia del arte de la Universidad de Antioquia. Para nosotros como Comité de Educación es un honor tenerlo presente en estos espacios tan interesantes dentro de la formación y la cultura que son componentes bastante primordiales dentro del ejercicio formativo que desarrolla la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia a través de su Comité de Educación. Para quienes no me conocen, mi nombre es William Vázquez Abendaño y hago parte del Comité de Educación y también soy asociado de nuestra cooperativa. Antes de darle paso al profesor Carlos Arturo, quiero que las personas que están participando de este espacio puedan recordar las otras actividades que tenemos programadas para esta semana y si es de su interés se animen a participar y a inscribirse en los enlaces que posteriormente Santiago Molina, nuestro acompañante en la parte técnica, compartirá a través del chat de este espacio. Entonces Santiago te pido el favor de que proyectes el próximo evento que tenemos. Precisamente mañana jueves 30 de septiembre tenemos el espacio Vivir la Música, Música para los Música con el tema apreciación, género y ritmo. Es la primera parte de este tema y el encargado de impartir esta charla es el profesor Mauricio Ortiz, tenor lírico y también persona que nos ha acompañado en espacios artísticos que ha convocado la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia. El día viernes 1 de octubre tendremos el taller de cocina y nutrición, el ciclo de cereales, se abordará el tema de todo lo concerniente a la preparación de alimentos con maíz y está a cargo de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. El viernes 1 de octubre a las 4 de la tarde. El sábado 2 de octubre tenemos un espacio bastante interesante que ya es tradicional en el marco de las programaciones o de los eventos que desarrolla la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, que es el taller de finanzas en Pareja. Este está a cargo de la psicóloga Nubia Arango Arcila, como les digo, se desarrollará el sábado 2 de octubre de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y el día domingo, el día domingo tenemos el curso virtual de yoga y meditación. En este espacio las clases combinan la respiración, las posturas y la meditación. Y la docente encargada de impartir estos espacios de formación respecto al yoga y la meditación es la docente Eva Abodes y es a las 9 de la mañana el día domingo. Bueno, haciendo este pequeño resumen de programación que tenemos pendiente para este resto de semana, como les dije al principio, para mí es un honor darle espacio y la bienvenida nuevamente al profesor Carlos Arturo para que inicie a esta charla tan interesante sobre historia del arte. Entonces, profesor, para mí es un honor haber estado en este espacio y darle la bienvenida. Ya nos conocíamos desde hace tiempo dentro de nuestra universidad, entonces es un gusto tenerlo nuevamente y a todos los asistentes agradecerles ese compromiso y esa participación que muestran día a día por los eventos que convoca la cooperativa Profesores de la Universidad de Antioch. Profesor Carlos, bienvenido, un abrazo, adelante. William, muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias por supuesto al Comité de Educación de la Cooperativa. Lo he dicho en otras oportunidades y me gusta mucho repetirlo, pues para mí realmente es muy honroso que la cooperativa me invite a estas charlas y debo decir que desde mi vida académica, desde lo que yo he hecho a lo largo de todos estos años que he estado vinculado a la universidad, pues esto es un espacio realmente privilegiado de poder compartir con ustedes unos intereses que posiblemente a muchas personas les pueden parecer exagerados en estos temas sobre historia del arte. Seguimos, como dice William, pues seguimos en nuestro ciclo sobre el renacimiento en Italia, hoy tenemos la charla 15 de este ciclo, son un mundo de charlas realmente ya sobre el renacimiento y creo que la cosa más asombrosa si uno se pone a pensar es pues que en realidad nos falta mucho del renacimiento. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hasta cierto punto como una especie de paréntesis, pero verán ustedes a continuación que es muy importante que lo que lo hagamos, no es que nos vayamos a salir del contexto del renacimiento, sino que vamos a ir a Flandes, vamos a ver una serie de artistas, cinco artistas flamencos, no nos vamos a dedicar a ellos de la manera pues detallada y larga, minuciosa, que hacemos con frecuencia con los artistas italianos, vamos a ver de cada uno de ellos pues sus obras más importantes, en la mayor parte de los casos solo nos detendremos en una obra fundamental, pero verán ustedes que es importante que hagamos ese salto y en realidad lo que está ocurriendo con este paréntesis es que el panorama se va ampliando, el panorama se va abriendo, tendríamos que empezar a hablar también de una serie de artistas que no son exclusivamente artistas florentinos, pues porque el renacimiento no es un problema florentino, no es ni siquiera un problema italiano, el renacimiento es un problema occidental, es un problema por supuesto europeo y occidental y aquí se nos empieza digamos como abrir el panorama, tendríamos que hablar luego de artistas que no son necesariamente florentinos, como digo, hay un bloque grandísimo, importantísimo de artistas venecianos, por ejemplo, pero siguen existiendo por supuesto y tenemos una deuda muy grande con una serie de artistas italianos, renacentistas italianos, que son de esos que seguramente nos suenan mucho más a todos, Andrea del Berroquio, Sandro Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, por supuesto, Rafael Perugino, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a este grupo de artistas, de artistas flamencos, yo voy a empezar a compartir mi pantalla para esta presentación y quisiera pues básicamente señalar que como estoy diciendo, pues esto es como una especie de paréntesis innecesario, esta referencia a la pintura flamenca del siglo XV. Y ese paréntesis necesario, eso que digamos que es como una especie de paréntesis innecesario, pues tiene realmente dos, digamos, dos cosas interesantes, dos perspectivas interesantes, importantes, desde las cuales lo podemos analizar. La primera de ellas es seguramente la más simple, la más directa, que podemos señalar de una manera, digamos así, más expedita, más fácil, porque es un problema técnico, un problema técnico muy importante, del cual hemos hecho insinuación en varias oportunidades. Y se refiere a la técnica con la cual se pinta, a los materiales con los cuales se pinta. Prácticamente la mayoría de los trabajos que hemos analizado en todos los pintores anteriores, hablo de técnicas pictóricas, la mayor parte de los trabajos que los artistas han realizado han sido hechos con una técnica que he insinuado un poco en qué consiste, una técnica, la técnica del temple, la pintura al temple. Esa pintura al temple, pues es una, al temple o a la témpera, se puede, las dos formas son correctas. Es, como he dicho en otras oportunidades, pues una técnica que tiene una, pues en la cual los colores tienen básicamente, digamos así, como un carácter muy acuoso, son muy acuosos y en esa, en el temple, los pigmentos, las tierras, básicamente, que se utilizan o los productos minerales que se utilizan para pintar, están disueltos en un medio que es con frecuencia una, una, ¿cómo se dice?, una miel, una especie en algunas oportunidades como un tipo de jabón, una cosa por el estilo, pero, digamos, la forma característica, la forma más importante, la más usada, a la que Vasari dedica, digamos, una especial atención que le parece más importante y que realmente la más importante de todas esas técnicas es una, que, que la, que la mezcla se hace con base en huevo, en, lo he dicho, en clara de huevo, en yema de huevo, en clara o yema de huevo, quiero decir, en el huevo completo, estamos hablando de huevo de gallina, pues nada, nada del otro mundo. Pero, para Vasari, lo más, lo más, lo más interesante, lo más significativo, la, la técnica que a él le parece que da mejor resultado es a partir de la yema, de la yema, de la yema del huevo. Entonces, el huevo, la yema del huevo se, se, se bate y luego se disuelven ahí esas, esas tierras, luego eso tiene unas, unos, unos agregados que buscan, sobre todo, que son unas especies de aceites que buscan, básicamente, que esa mezcla se seque, se seque rápidamente. La pintura al temple se utiliza fundamentalmente para pintar sobre madera, pero se puede utilizar, por ejemplo, también para pintar sobre el muro. En su momento, aunque hemos pasado ya por ahí, en su momento, cuando volvamos a ver frescos, entonces nos detendremos en la pintura al fresco, que he dicho, es una pintura húmeda, sobre húmedo, la pintura de muros al temple o a la témpera se hace en sobre seco, es, es, sobre el muro seco se pinta, es, si quieren ustedes, como una especie de, de, de pintura acuarelada, como una especie de acuarelo. En nuestro contexto, por ejemplo, en el contexto del, del, del arte colombiano, del arte regional antioqueño, por ejemplo, existió, pues, un gran pintor al fresco, que fue Pedronel, bueno, y otros más, pero digamos, el, 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 el arquetipo fundamental fue Pedronel, también Ignacio Gómez Jaramillo, etcétera, y un pintor que hacía esas pinturas sobre el muro en seco, que era Ramón Vázquez. Ramón Vázquez pintaba básicamente una especie de acuarela sobre el muro, es un tipo de, eh, técnica que se vincula con estas técnicas, eh, al temple, que tienen un origen, pues, eh, sumamente antiguo. Eh, digo, se pinta sobre el muro, se pinta sobre madera, y excepcionalmente, a veces, se pinta sobre tela. Esto que estamos viendo, que todos creo que reconocemos, el nacimiento de Venus, de, de, de Botticelli, una pintura, eh, realizada, hacia 1485, eh, 85 es un caso raro, es un caso un poquito extraño, que haya un artista que pinte al temple sobre tela, sobre lienzos, porque, eh, uno de los inconvenientes que tiene el, el temple, la pintura al temple, es, que es muy delicada, que, que justamente es muy delicada, que un golpecito la puede, la puede desprender, quiero decir, como es, eh, un medio tan acuoso, como, eh, como, la, la grasa del huevo, digamos así, pues, no, no es tanta, ni es tanta la, el, 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 el poder, digamos, aglutinante de esos elementos que se utilizan, para, para, eh, además, para secar rápidamente, el, lo más rápidamente posible, el, 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 el temple, pues, como no tienen un poder de, 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 de agarre tan fuerte, entonces, se desprenden realmente con, con alguna facilidad. Tienen muchas ventajas, es una técnica que se utilizó desde la antigüedad, y tiene, eh, excepcionales ventajas. Eh, tiene una luminosidad extraordinaria, una claridad, eh, en los colores, eh, magníficas, tiene una, eh, pervivencia del color, que es, eh, que es excepcional, los colores prácticamente no se, no se modifican, prácticamente no se, no se, no se transforman, se conservan, pues, básicamente, eh, los mismos colores. Básicamente, por ejemplo, lo que nos encontramos es un proceso de secamiento. Eh, como hay unos elementos acuosos allí, entonces, en, en, en esa, en esa, en esa mezcla, digamos, del color, pues, existen, por decirlo de alguna manera, como unas especies de, de, de bombitas de agua, que al secarse, pues, eh, dejan unos espacios que ocupan los, los aceites de los, de los, de los otros elementos, del huevo, por ejemplo, y, eh, se mantiene muy bien la superficie. ¿Qué problemas tiene o qué inconvenientes tiene? Pues, un poco lo podríamos señalar frente a este, eh, frente a esta, eh, pintura de, 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 de Botticelli. Si ustedes, eh, si, si miramos un detalle, eh, ustedes verán que, eh, esto, pues, exige una, una técnica como esta, exige, pues, un trabajo sumamente, eh, complejo para mantener, por ejemplo, la, eh, separación entre los colores. Los colores no se pueden mezclar, los colores no se pueden juntar uno, uno con el otro, se, se daña el, el, el proceso y, entonces, los cuadros tienen siempre, como en este caso, creo que se puede notar un carácter muy lineal, ¿no es cierto? Se nota mucho como si existieran los contornos y demás, ese tipo, ese tipo de asuntos. Bueno, eh, eh, no es la única técnica que podía ser, que podía ser, que podía ser utilizada. De hecho, desde la antigüedad, desde la antigüedad griega, y, bueno, yo no sé si griega, pero por lo menos desde la antigüedad romana, eh, se, eh, planteaba la existencia de otra técnica, que era una técnica de pintura a base de aceite. Aceite es óleo, eh, eso que llamamos pintura al óleo. Eh, digo que, eh, desde la antigüedad romana, porque aparece en los textos de Vitruvio, por ejemplo, aparece en los textos de Plinio el Viejo, Plinio el Viejo, por decir alguna cosa, pues, muere en el año 79, en la explosión del Vesubio, eh, y en los textos de Plinio el Viejo, que retoman muchos textos clásicos, muchos textos antiguos, inclusive muchos textos griegos, por eso digo, posiblemente eso viene desde los griegos, en el texto de Plinio se habla de eso, de ese tipo de pintura al óleo, y ese tipo de pintura al óleo, o por lo menos el conocimiento de ese tipo de posibilidad existió a lo largo de la Edad Media. Hay una, hay un libro de recetas de pintura del siglo XII, obra de un monje que se llamaba Teófilo, que es posiblemente el que llamamos recetario, más importante del, de la, de la pintura en la Edad Media, y ahí aparece la, la, la técnica del óleo, también a finales del, del gótico, principios del renacimiento, el, el, el escritor Cennino Cennini, el, el artista Cennino Cennini, que es, está entre los últimos años del, del, del siglo XIV y los primeros del XV, habla de ese tipo de técnica. Quiero decir, no es una cosa que fuera absolutamente desconocida, que fuera como se ha señalado muchas veces, que fuera como una especie de secreto que tenían los pintores flamencos. De hecho, posiblemente alguno de ustedes recordará hace años, bueno, si hay alguien que sea tan viejo como yo, pues recordará hace, hace años, hace 30 años o alguna cosa así por el estilo, se presentó una serie en televisión que se llamaba justamente El secreto de los flamencos. Esa serie está montada en una leyenda que tiene su punto de partida justamente en Giorgio Vasari, cuando Vasari escribe sobre las técnicas artísticas y cuando escribe en concreto sobre la vida del artista que pinta este cuadro, que se llamaba Antonello d'Amesina, Pasari dice que eso fue una cosa que se inventó un artista que vamos a ver enseguida, Jan van Eyck, y que lo mantenía en gran secreto. Como digo, no es cierto, no es cierto que Jan van Eyck lo hubiera inventado, es una cosa que viene desde el mundo antiguo, pero sí es cierto, sí es una realidad, que era una técnica muy poco usada, una técnica muy poco frecuente y que van a ser artistas como Jan van Eyck y como los otros que vamos a ver a continuación, los que le dan, digamos, el impulso más importante a esta técnica y es por influencia de ellos que de pronto los italianos empiezan también en el Renacimiento italiano, un artista como este, Antonello d'Amesina, empieza a hacer un uso constante de la pintura al óleo. ¿Cómo pasó el asunto? Pues el asunto funciona básicamente de la misma manera, quiero decir, los pigmentos siguen siendo esencialmente los mismos, las mismas tierras, los mismos elementos minerales, etcétera, pero ahora en lugar de huevo se usa aceite, aceite de lino, el aceite de lino nosotros lo llamamos aceite de linaza, aceite de linaza o aceite de nuez son los más, son los más frecuentes, puede ser también, por ejemplo, de semillas de girasol, por ejemplo, de semillas de girasol y óleo de otros tipos, pues de aceites, de distintas, de distintas niñas. En este caso, pues lo que se hace, lo que se ha tenido que hacer, pues es básicamente, pues macerar esas semillas de lino, de nuez o lo que sea, hasta obtener el aceite, un aceite que tiene que purificarse, que tiene que limpiarse muy bien, quiero decir, no puede tener, pues sedimentos, tiene que ser un aceite sumamente limpio y ahí se mezclan, se mezclan los colores, se agregan unos elementos, unos aditamentos, digamos, que sirven sobre todo para mantener juntos el aceite y los pigmentos, que no se separen el aceite y los pigmentos. ¿Qué se va a lograr? Se van a lograr muchas cosas. Si ustedes, si volvemos a nuestra imagen anterior, al detalle que veíamos y lo comparamos con esta pintura, que quiero señalar un hecho, es una pintura anterior a la que acabamos, a la que acabamos de ver. De hecho, cuando Botticelli pinta esto en el año de 1482, 1885 que he dicho, pues Antonello ya se ha muerto, por ejemplo. Esta pintura de Antonello es posiblemente, de Antonello da Messina, es realizada posiblemente hacia 1475, es decir, diez años antes, diez años antes de la otra. Pero la diferencia creo que es absolutamente clara. Miren ustedes cómo se dan las sombras acá, cómo es tan interesante, tan importante, tan necesaria la línea y cómo se dan las luces y las sombras en este caso. Creo que es bastante claro eso que intento señalar. Miren, una cosa como, por ejemplo, pues todos estos detalles de la barba, esta minuciosidad, por ejemplo, del tratamiento de los cabellos que literalmente están, pueden ser pintados pelito a pelito, la posibilidad de generar, por ejemplo, miren ustedes alrededor del rostro, la sensación de los cabellos que están contra ese fondo oscuro, toda esta minuciosidad en el trabajo, pues no era posible en el caso anterior y sobre todo no era posible este tipo de cosas, digamos, este cambio sutil de la luz a la sombra que no es meramente solo, ni mucho menos, no es simplemente que se le vaya agregando, digamos, negro para que se vaya poniendo oscuro, ¿no es cierto? sino que aquí lo que tenemos son una cantidad de colores que salen, uno podría notar perfectamente que aquí hay un tipo de color, que aquí hay unas manchas, digamos, que vienen a acentuar esos colores, pero que por aquí hay unos rojos, digamos, que salen del fondo, que posiblemente aquí hay unas zonas verdosas que también salen del fondo, eso es posible, esas son las cosas, que son posibles con el óleo y que no eran posibles con la pintura, con la pintura al templo, sin contar otro asunto que puede ser, bueno, que es muy importante para la economía, digamos, de un artista y es que los colores al temple se hacían y se gastaban, se hacían y se tenían que gastar inmediatamente, los colores al óleo se pueden conservar, no se dañan, digamos, de inmediato, si están bien cubiertos, si están bien tapados, pues, se conservan durante muchísimo tiempo. Un asunto que tiene que ver con esto, de que la pintura al temple, lo que el artista tiene, pues, se le seque muy rápido, significa también que el cuadro al temple se seca muy rápidamente, el cuadro al óleo se demora más para secarse, en realidad no se seca, en realidad no se seca, no se seca, no se seca nunca, esos aceites, no es que se sequen, esos aceites, esos aceites se oxidan y lo que nos vamos a encontrar es la creación, lo que se llama, me perdonan los químicos si digo una barbaridad, pero lo que lo que lo que lo que lo que se enseñan los textos y demás es que en efecto lo que ocurre es que hay un proceso de oxidación que produce una poli una polimerización de la superficie, aparece como una especie de polímero sobre la superficie que hace, por ejemplo, que una pintura como esta sea en realidad prácticamente impermeable, lo que no ocurre con la pintura, con la pintura al temple que está mucho más expuesta pues a ese a ese tipo de a ese tipo de peligros. Si pasan cosas, voy a utilizar un ejemplo aquí con esta con este cuadro de 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 Antonello de Amesina pues que puede que no sea el más exacto pero creo que todos alcanzamos a notar las fracturas que tiene que tiene que tiene la pintura que hay algún tipo de fracturas que tiene que tiene la pintura. Digo puede que no sea lo más exacto porque pues en realidad yo no tendría manera de saber si eso que estoy señalando este tipo de fracturas que estoy señalando son fracturas que procedan de la madera. Esto es un retrato sobre 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 madera de 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 cedro que procedan de de la madera que sea un problema de la madera o que sea básicamente lo que con mucha frecuencia todos nosotros llamamos todos nosotros decimos que las pinturas se craquelan la pintura al óleo se craquela la pintura al óleo se puede craquelar por lo menos es decir se puede se puede quebrar digamos así no se desprende no necesariamente se desprende pero se craquela y se craquela básicamente porque la hay de todas maneras unos elementos de humedad en todo este proceso unas digamos unas micro gotas de agua en todo este proceso que al 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 irse secando para para poderse secar hacen que se dilate la la superficie y se produce ese ese tipo de de craquelado o se puede producir ese tipo de craquelado hay muchos artistas que logran manejar eso realmente pero entonces es una pintura que ofrece unas posibilidades de color realmente maravilloso tiene también sus inconvenientes como digo esto del craquelado tiene también puede existir un inconveniente en muchas oportunidades que puede ser resultado de la calidad del aceite y es que hay veces que la pintura al óleo cambia de color ¿no es cierto? sobre todo se amarillea se vuelve amarillosa en algunas en algunas oportunidades estoy hablando de pinturas de esta época del renacimiento del siglo 16 del siglo 17 inclusive del 18 pero no más acá del 18 de la de mediados del 18 porque a mediados del 18 va a aparecer un asunto que es la producción industrial de pinturas al óleo y ahí nos vamos a encontrar otro tipo de problemas técnicos importantes de todas maneras las pinturas que que Antonello da Messina que como digo pues fue quien introdujo la pintura al óleo en Italia la que el que más impulsó el desarrollo de la pintura al óleo en Italia pues no 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 tenía porque lo hacía lo preparaba lo preparaba en en el en el en el propio taller pero cuando se produce cuando se empiezan a producir los tubos de de óleo básicamente la producción de de óleo industrial tiene que ver con el invento de del del tubo que se puede estripar del tubo que en el que antes estaba por ejemplo la crema dental que ahora es un un empaque plástico pero antes todos recordamos ese tipo de empaques metálicos ese tipo de empaques de ese de esa de esa característica pues cuando se inventa es cuando cuando se inventa ese tipo de empaques cuando se puede inventar la producción industrial de óleo y ahí hay una cosa completamente distinta Antonello preparaba su sóleo los utilizaban o se le secaban se les se utilizaban a lo largo los utilizaban a lo largo de algunos días de algunas semanas posiblemente pero en el caso de la de la de las de los tubos industriales esos tubos están posiblemente almacenados durante años antes de que lleguen al estudio del pintor y eso va a exigir que haya otros procesos técnicos que se agreguen cosas para evitar que los pigmentos y los aceites se separen y en esos agregados van a va a ocurrir que esos agregados producen o la calidad de los aceites como digo produza produzcan unos cambios de color realmente realmente complejos simplemente para poner un ejemplo hay cuadros de van go sabemos que han perdido violentamente digamos en los colores amarillos que es tan importante el amarillo en van go y hay quien piensa que dentro de algunos siglos esos cuadros algunos de esos cuadros posiblemente lo que nosotros vemos amarillo se verá morado pero no nos va a tocar a nosotros ese asunto pues por fortuna terminemos esta parte pues señalando esta la magnífica lo magnífico que es este este tipo de trabajos que permite una aproximación realmente impresionante al personaje que nos vamos a encontrar todo esto pues el hecho de que exista la pintura al temple que los florentinos o los italianos utilicen fundamentalmente la pintura al temple aunque déjenme decir entre paréntesis una cosa quienes pues han tenido la paciencia de estar en este en este ciclo durante mucho tiempo recordarán que hace mucho tiempo pues hablamos al comienzo hablamos de el primer gran pintor del siglo XV que era Tomaso Masaccio y hay obras de Masaccio donde hay intervenciones de pintura al óleo quiero decir ya Masaccio a principios Masaccio muere en el 26 como se recordará en el 1426 o 27 en ese en ese en ese momento ya hay utilización de elementos de elementos al óleo pero insisto de todas maneras es una cosa realmente excepcional vuelvo a lo que estaba diciendo sí una técnica otra técnica pero de todas maneras ¿por qué esto pues vendría a ser tan importante como para que nos detengamos en eso? pues en última instancia ¿por qué nos vamos a encontrar con esta pintura? de esta pintura hablaremos más adelante esta pintura es obra de un de un pintor flamenco que se llamaba Hugo van der Goeys y Hugo van der Goeys va a pintar este 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 tríptico tríptico significa que está pintado en tres en tres partes son tres tablas vean las ven ustedes allí perfectamente con este tema de la adoración de los pastores las va a pintar por encargo de 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 este señor que nos encontramos aquí que se llama Tomaso Portinari y de su mujer que se llamaba María María Portinari con su hijita y con sus dos hijitos están los Portinari que hacen pintar este cuadro ellos son el Tomaso Portinari es el jefe del banco de los Medici en la ciudad de Brujas y hace pintar este cuadro para mandarlo a Florencia lo manda a Florencia para la iglesia de Santa María Novela y este cuadro va a tener un impacto absolutamente fundamental en Florencia pues en primera instancia pero en Italia en general porque aquí no solamente esto se pinta al óleo sino que también aquí en última instancia se ponen en entredicho muchas de las cosas que habían pensado los los renacentistas italianos sobre todo la observación digamos así teórica de la realidad a partir de esa idea de la perspectiva que como hemos dicho siempre es un principio matemático más que un principio experimental pues eso se pone en discusión aquí y aquí aparecen otros elementos que les van a fascinar a los italianos del renacimiento pero entonces entremos en el tema y digamos que al primero que nos encontramos es a un señor que ni siquiera sabemos muy bien quién es un maestro que llamamos el maestro de Flemal Flemal es un castillo en ese castillo de Flemal aparecieron una serie de obras se encontraron una serie de obras y luego se llegó a la conclusión de que básicamente en el siglo XIX básicamente se llegó a la conclusión de que esos cuadros que se llamaban simplemente obras del maestro de Flemal porque estaban en el castillo de Flemal pues era posiblemente este personaje este señor Robert Campán que tampoco sabemos bien quién era no es cierto no sabemos ni siquiera no tenemos muchos datos de Robert Campán posiblemente murió en 1444 puede que haya nacido hacia esta época 1375 pero hay quien piensa que no que eso es echar muchas cuentas hacia atrás que posiblemente habría que pensar más en una fecha como 1395 alguna cosa alguna cosa así por el estilo hay un elemento adicional en este en este en este lío y es que ninguna obra está claramente reconocida pues ninguna obra podemos decir con certeza que le pertenece a Robert Campán esas no sabemos prácticamente nada de de este de esta de esta serie de asuntos no deja de ser interesante que nos fijemos en eso justamente que estoy diciendo porque nos habla de una situación cultural de una situación digamos de la de una posición social del artista en 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 a finales del siglo XIV principios del siglo XV que es distinta de lo que nos hemos encontrado en Italia donde la personalidad individual el reconocimiento de los de los de los de los nombres de las obras etcétera va va a ser tan va a ser tan importante quizá la obra pues bueno Bueno, si quieren ustedes, pues lo que realmente es más interesante para lo que nosotros estamos hablando en este caso es que este maestro de Flemall posiblemente es uno de los primeros que empieza a desarrollar la pintura al óleo junto con un compañero, un artista seguramente menor, un poco menor que él, que es Jean Faneic, de quien hablaremos un poco más extenso, más ampliamente a continuación. Pero entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que la pintura al óleo en esta primera mitad del siglo XV, vean ustedes, esto es hacia 1430 posiblemente, pues el óleo se está empezando a experimentar, se está empezando a utilizar, digamos, cada vez en mayores cargos, porque es obvio, no lo he dicho, pero es evidente, los artistas anteriores, los artistas flamencos del siglo XIII o del siglo XIV, pues trabajaban lo mismo que trabajaban todos los demás. Este maestro de Flemall, inclusive, pues va a tener una influencia importante, se puede percibir en sus obras una influencia importante de miniaturistas, de los miniaturistas franceses de finales del siglo, del siglo XIV. Los más importantes de esos miniaturistas fueron los llamados hermanos Lindbergh, que van a producir un libro de horas, de las obras litúrgicas, primeramente el libro más bello de las obras litúrgicas de todo Occidente, que son las muy ricas obras del Duque de Berri, el llamado libro de las muy ricas obras del Duque de Berri, y tenemos aquí un poco como ese encanto de la miniatura, esto es hecho como con la minuciosidad de una miniatura. Claro, eso lo posibilita el óleo mucho mejor que en una pintura al templo, pero, digamos, la obra más importante que tenemos del maestro de Flemall es este tríptico de la Anunciación que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Es un cuadro, digamos, grande, pero no gigantesco, pues esto, como ven ustedes, es más o menos de 64 centímetros de lado. Y lo que nos vamos a encontrar aquí, pues es, son un conjunto de elementos, una cantidad de cosas que son realmente muy significativas. No estamos en Italia, estamos en Flandes, estos artistas, casi todos, pues van a moverse alrededor de Brujas. Este en concreto, pues, se mueve más en el contexto francés, pero viene también de por allá. Y es bueno que, digamos, que, o que recordemos, que el Renacimiento, pues, es un movimiento, hasta cierto, en mucho sentido, revolucionario, que arranca en Florencia, y una fecha que hemos señalado es alrededor de 1419 para ese arranque del Renacimiento. Total, que estoy diciendo todo esto para señalar que fuera de Florencia, fuera de Italia, pues todavía estábamos, digamos, en las últimas manifestaciones, en los últimos embates, digamos así, del gótico. Y esta pintura puede tener mucho de gótico, si uno puede encontrar mucho de gótico aquí, si lo miramos, pues, digamos un poco, como detenidamente hay ese, la espacialidad no es todavía, la perspectiva no se maneja todavía como en el Renacimiento. Uno puede ver, por ejemplo, en este caso, esta mesa, es una mesa que parece como levantada, no funciona realmente tan, de manera tan adecuada la perspectiva. Ahora veremos algunos de esos detalles. Lo que nos encontramos aquí, por lo menos, pues, de izquierda a derecha, es, pues, tenemos a los donantes, a las personas que han encargado la obra, que han pagado la realización de la obra, que es posible que tuviera una destinación privada, por su tamaño, decimos por su tamaño, más que estar en una iglesia donde la gente la ve desde lejos, pues, es más difícil percibirla, pues, en estas dimensiones. Es posible que se tratara, pues, de una obra para un altar privado. El espacio, insisto, hay elementos que funcionan como raros, digamos así. Esto está muy bien, está muy bien, quiero decir, esto, pues, es sumamente efectivo, este interés por pintar, por representar la ciudad y por representar la arquitectura. Miren ustedes, por ejemplo, lo que nos encontramos aquí, en la parte de atrás que señalaba, pues, las murallas de la ciudad sobre la muralla, una, una casa, una construcción, pero quiero señalar sobre todo esto, pues, una puerta que se abre en la muralla y vemos los elementos, los elementos del fondo. Hay una gran, un gran cuidado, una gran atención en los personajes, en los detalles en general, pero en los largos de los personajes de manera particular. Es clarísimo que se trata de retratos, ¿no es cierto? Que tenemos, no son, no son figuras, el ángel posiblemente, el ángel San Gabriel, posiblemente es una figura genérica, pero estos no son genéricos, ¿no es cierto? Estos no son genéricos, estos tienen rasgos sumamente nítidos, diferenciales, diferenciables. Los cabellos, por ejemplo, del donante son absolutamente claros, ¿no es cierto? Pues, esa calvicie incipiente que tiene y demás. Es decir, el artista ha mirado antes de pintar los cuadros. La puerta se abre, muy raro, esto no funciona realmente, pues, la puerta es como, aquí es como que hubiera una continuidad en las escalas, pero él no sabe cómo abrir la puerta, ¿no es cierto? Eso es una forma irrespetuosa de decirlo. Cuando digo no sabe cómo abrir la puerta, pues, quiero decir, esto no funciona desde el punto de vista de la lógica, de la perspectiva que conocemos. En realidad, pues, estas escalas nos indican que debemos pasar, que debemos entrar, digamos, a la parte central, y en esa parte central, pues, nos vamos a encontrar una cantidad de elementos importantes. El ángel, pues, está llegando, la Virgen está leyendo, no parece como haberse dado mucha cuenta todavía que el ángel está llegando, ella ni siquiera mira el ángel, ella lee sentada en el piso, está sentada en el piso, posiblemente esto es un elemento simbólico. Estos cuadros están llenos de elementos simbólicos, voy a señalar algunos a continuación. Posiblemente es un elemento simbólico eso de estar sentada en el piso como una representación, digamos, de la humildad de la Virgen, pero los pliegues, de una manera un poquito forzada, los pliegues forman una estrella de luz sobre el vientre de la Virgen, más que sobre el vientre de la Virgen, sobre el sexo de la Virgen. Esa imagen de la Virgen como estrella es un elemento recurrente, es la estrella de la mañana, se reza todavía en las letanías a la Virgen. Hay unos libros, voy a ampliar la imagen mejor, hay unos libros sobre la mesa, hay un libro y hay un rollo, y hay un pergamino, posiblemente son símbolos del Antiguo y del Nuevo Testamento, símbolos, un libro, una especie de texto antiguo que sería el pergamino y una especie de libro nuevo que sería el que nos encontramos aquí. Los lirios son símbolos de la pureza de la Virgen María, no aparece el Espíritu Santo, no aparece la paloma del Espíritu Santo que es tan frecuente en las escenas de la Anunciación que siempre aparece, pero aparece este elemento, una vela apagada, una vela que se acaba de apagar, está echando humo, y se interpreta que posiblemente ese es el símbolo del Espíritu Santo, en el sentido de que el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dice que sintieron como un viento que entraba a la casa, ¿no es cierto? Sería como si ese viento que entrara a la casa, que sería el símbolo del Espíritu Santo, pues apagara la vela. Y aquí hay un elemento curioso, un poquito, si quieren ustedes, simpático, es como si fuera un niño Jesús que viene volando en los rayos de luz que entran por la ventana cargando la cruz, ¿no es cierto? Es como el niño Jesús que va a encarnarse, pues en María. La parte teológica no entro a discutirla, seguramente eso no es lo más coherente con el dogma, pero bueno, está representado de esa manera. Unos elementos de limpieza que son realmente bastante poco frecuentes en escenas de este tipo, elementos de limpieza, una especie de esta vasija con agua para limpiarse, está la toalla para secarse y demás, seguramente pues también tienen que ver con todos los símbolos que están vinculados con la Virgen María. Y finalmente, a nuestra derecha, esta escena de San José. No deja de ser extraño también la lectura que se hace, digamos, de todas estas escenas, porque según el Evangelio, San José y la Virgen no conviven todavía en el momento de la Anunciación. No es cierto, es cuando el ángel, cuando se le aparece a San José, le dice, no temas recibir a María en tu casa, es decir, no vivía en su casa, no temas recibir a María en tu casa porque el embarazo que tiene es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí, bueno, aquí parecen convivir en la misma casa y este personaje de San José es realmente muy interesante. Hay una serie de elementos, pues, aquí que son realmente muy interesantes. Toda esta minuciosidad en la representación de los objetos, eso es seguramente de las cosas más interesantes. Y, por desgracia, es muy difícil verlo en esta imagen, verlo, digamos, con esta ampliación, pero aquí hay una cosa muy curiosa en la ventana que es una trampa de ratones que nos encontramos aquí, una trampa de ratones. ¿Eso qué es? ¿A qué viene al cuento? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Pues, lo quiero traer, lo quiero detenerme en esto para señalar el hecho de que la trampa de ratones es un símbolo, es un símbolo cristológico, es, Cristo es la trampa puesta al demonio para atraparlo y vencerlo. No es una cosa que se inventen los historiadores del arte cuando ven este tipo de asuntos. Lo dice San Agustín, aparece tres veces en los textos de San Agustín la referencia a la vinculación, el hablar de Cristo como una, de la venida de Cristo como una trampa de ratones para el demonio, ¿no es cierto? Se atrapa al demonio. Un detalle que no señalé en la parte central son estos elementos, vean ustedes, unos pequeños leones que hacen que esto sea como una especie de trono. está vinculado con una tradición del león de Judá, es decir, el trono de David, el trono de Salomón, el trono de la sabiduría, que es la Virgen María, la Virgen María misma. Bueno, pero no nos podemos detener tanto en este personaje. Bueno, se me había olvidado que había puesto esta otra imagen más luminosa, si quieren ustedes. Vamos a ver si aquí se ve un poquito mejor la trampa de ratones que aparece acá. Y no sabemos muy bien qué está fabricando San José, pero posiblemente se mueve en esa misma dirección. Bueno, rápidamente, creo que es bastante claro un asunto que nos podemos encontrar en esta pintura que tiene que ver con el hecho de que no se trata solo, exclusivamente de la técnica, sino también del interés del artista. Esto es temple y lo que nos vamos a encontrar en estas pinturas en estas pinturas al temple pues son esta y la siguiente que son una pareja, que son un matrimonio, pues son esa forma digamos tan atenta, tan cuidadosa de mirar la realidad. Aquí yo tengo un error, esto no es temple, esto es óleo sobre madera en este retrato de un hombre gordon que está en un hombre gordo que está en el Museo Thyssen de Madrid y que de nuevo quiero traerlo a cuento un poco como por el carácter pues excepcional de un tipo de trabajo como este. Creo que nos vamos aproximando cada vez más o vamos viendo cada vez más cómo estos artistas miraban otro tipo, un tipo de realidad diferente a la que nos encontramos en el arte italiano. Pero básicamente la gran figura pues en este contexto es Jan van Eyck. No sabemos tampoco mucho de Jan van Eyck. Nació en lo que actualmente es Holanda pero va a trabajar fundamentalmente en Brujas que actualmente está en Bélgica menor que que el maestro de 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 que que de que que nos encontramos aquí. Jan van Eyck está con frecuencia es con frecuencia vinculado a a un hermano suyo que se llamaba Hubert Hubert van Eyck del cual no sabemos prácticamente nada. Hay alguna referencia a a a a a a a posiblemente este habrían sido compañeros de de taller pero van Eyck habría muerto mucho antes habría muerto en los años en los años veinte e inclusive se menciona un tercer van Eyck que es un Lamberto Lambert van Eyck aparece en documentos de la corte de borgoña pero parecería que básicamente este Lambert van Eyck que puede que sea un pariente de los de de Jan y de Hubert pues parece que no no tenemos claridad de que fuera artista es posible que simplemente se hubiera encargado de organizar el taller de Jan van Eyck a la muerte de de van Eyck bueno rápidamente pues porque me interesa que veamos otras obras pues estas estas estos cuadros estamos hablando de más o menos del 33 que sea del 33 pues aparece aquí y aquí aparece la fecha miren ustedes mil cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos este número romanos y el 33 está en 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 números arábigos inclusive la fecha veintiuno de octubre y aparece pues la firma de 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 me hizo dice 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 me hizo bueno pero lo que creo que es interesante es la la mirada tan incisiva de la realidad lo que lo que nos lo que nos vamos a encontrar aquí es esa minuciosidad ese detalle esa precisión que que puede dar la pintura al óleo y sobre todo esta difuminación de los colores que que puede dar la pintura al óleo este otro cuadro un poquito posterior tampoco es un cuadro gigantesco como ven ustedes la virgen del canciller roland de mil cuatrocientos treinta y cinco que está en el en el look y aquí uno podría decir que ese lo que nos encontramos es ese uso realmente pues esa esa fascinación por los por los detalles esa fascinación por por la por los por los elementos por los elementos minuciosos aquí pues tenemos un un interior una una escena de interior pues realmente 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 magnífica pero quizá pues es más magnífico todavía cuando nos aproximamos pues a los a los detalles y insisto muchos de estos elementos pues tienen un carácter simbólico porque un pavo real el pavo real es con frecuencia símbolo de inmortalidad cosas cosas por el por el estilo entonces este este hombre este canciller roland que reza a la virgen pues de alguna manera pues está pidiendo la salvación de su alma y luego pues todos los detalles del paisaje que se ve a través de la de la ventana también en la en la veremos los tres detalles este detalle de este paisaje detalle de la ciudad que vemos detrás del niño y este detalle del río el paisaje puede ser un poco digamos un poco abstracto todavía pues por supuesto no estamos hablando todavía de una minuciosidad en ese sentido pero minuciosidad no de exactitud en el en el en la en el contexto del paisaje en la luz del paisaje etcétera pero miren ustedes aquí miren cómo miren esta manera de representar las ciudades es asombroso porque casi que uno piensa que la ciudad podría reconstruirse si se quiere pues una ciudad como esta podría reconstruirse si se quiere a partir de estos detalles por lo menos la apariencia de los elementos de los elementos exteriores los brillos por ejemplo en las en las en las piedras en la en la esfera de cristal con la cruz que sostiene el que sostiene el niño pues es es una cosa asombrosa aquí tienen ustedes el problema del craquelado aquí es el problema que que señalábamos con frecuencia pues cuando se hace la restauración mejor dicho eso se empieza a notar más es porque los huequitos las 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 rajaduras digamos así se van se van ensuciando se van llenando también de de polvo cuando se limpian entonces pues desaparece en gran parte ese 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 craquelado pero me interesaba sobre todo señalar pues la 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 importancia por ejemplo de las luces la importancia de la minuciosidad de este de este de este tipo de cosas de la la perfección de este tipo de cosas ¿por qué se podía hacer eso? creo que es importante señalarlo respecto al trabajo en óleo y diferenciarlo del trabajo en el en temple el temple seca mucho más rápidamente se seca más rápidamente y no se puede intervenir después tan fácilmente o con tan buenos resultados pasa un poco como con la acuarela que con la acuarela se dice con frecuencia que la acuarela es se hace de una a la prima se dice utilizando una expresión italiana se hace de una y no se puede no se puede no se puede retocar ¿por qué no se puede retocar? ¿por qué no se puede retocar el templo? porque como es tan acuoso como tiene tanta agua si uno empieza a retocarlo pues el agua vuelve a impregnar los otros colores y daña los colores que ya que ya se han secado en cambio la pintura al óleo se demora para secarse eso hace que se puede intervenir que se puede intervenir muchas veces eso hace que se pueda optar por ejemplo y utilicemos la cara de este niño Jesús para señalarlo algo que señalábamos en el primer retrato de 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 Antonello de Amesina pues lo que eso permite son esta cantidad de 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 colores distintos que aparecen sobre el rostro del rostro del niño lo voy a señalar digamos de una manera que bueno yo no soy pintor saben ustedes ustedes lo saben que yo no soy pintor entonces no lo hablo a través de mi experiencia pero si puedo señalar el hecho de que la diferencia que existe una diferencia fundamental que existe entre este tipo de manejo al óleo y por ejemplo el manejo al óleo que hacía Van Gogh es el hecho de que aquí se pinta por veladuras Van Gogh pintaba empastaba la superficie no es cierto eran grumos de óleo lo que lo que se ponía sobre la sobre la tela lo que le iba poniendo sobre la tela hay muchos artistas que trabajan por ejemplo con espátula eso eso sirve para poner unas masas de óleo eso genera una textura especial y demás estos artistas fundamentalmente trabajan con velos de color con veladuras de color es decir llevando el caso pues a una a una a una cosa que puede parecer extremo es que los que no somos pintores pensamos que cuando el pintor va a trabajar la cara de este muchachito entonces empieza a coger pues una unos colores rosados digamos unos rosados más amarillosos que y con eso hace esta parte y enseguida pues hace unos rosados más rosados y pinta este lado y eso no funciona así no eso funciona de una manera diferente funciona a través de una superposición de capas de óleo de capas muy de velos de óleo que hacen una que que logran transparentarse unos bajo los otros los 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 velos que hay detrás se transparentan y se transparentan fundamentalmente porque la superficie de la madera sobre la cual se pinta esa superficie es se trabaja y se se pule y demás no la 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 madera tiene que estar muy bien preparada y antes de empezar a pintar en general se pinta la superficie de blanco hay una capa blanca entonces de hecho la luz de en la pintura de óleo la luz viene del fondo del 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 cuadro no la luz digamos la luz del día que ilumina el el cuadro quiero decir de dónde ve de dónde son las fuentes de luz que vemos en el cuadro sino que el cuadro tiene una lo que quiero decir es que el cuadro tiene una luminosidad que viene desde el fondo que viene desde adentro la luz que lo que lo que lo que lo golpea la luz en el sitio donde esté la luz que lo golpea llega hasta el fondo y refleja nos refleja todas esas capas de óleo que nos encontramos que nos encontramos miren ustedes el detalle de la parte de la parte central que es quizá la parte más más reproducida de esta de esta pintura estamos hablando de una pintura que recuerden ustedes mide 62 centímetros de 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 lado y miren estamos hablando de este detalle que nos encontramos aquí pues este detalle es un detalle que que me dirá que me dirá si acaso 15 por 12 alguna cosa así por el estilo y ahí se hace cosas tan absolutamente excepcionales como esto que ven que ven ustedes aquí bueno terminemos continuemos terminemos con este con esta virgen del del canciller roland otro el pequeño tríptico de dresde no me voy a detener en en él esta es la parte central de ese de ese tríptico la fascinación realmente en el en el detalle aquí es absolutamente absolutamente asombroso y llegamos finalmente a esta pintura que es quizá la obra magna la obra más grande no la más conocida pero si la obra la más conocida la veremos enseguida la obra más grande más importante que realizó Jean Van Eyck que es la adoración del cordero místico de la catedral de Gante es un es un político un político que tiene muchas tablas todas esas que ven que ven ustedes allí y que como veremos a continuación no solamente están pintadas de frente sino que están pintadas también 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 atrás lo que nos lo que vamos a tener en realidad en el centro pues este es Dios Padre la Virgen San Juan San Juan Bautista Adán y Eva por supuesto en los extremos y tenemos el coro de los ángeles y en la parte inferior tenemos la adoración del cordero místico el cordero que es Cristo pues por por supuesto aquí está el Espíritu Santo en esta en esta en esta parte en esta parte central aquí nos encontramos al Espíritu Santo y luego aquí nos encontramos pues una serie de personajes no me voy a detener tanto en esta en esta pintura una serie de personajes que son los confesores los confesores vienen por aquí las vírgenes estos son los profetas creo que estos son los los pues son como los como el como el clero una cosa así los caballeros los peregrinos etcétera todos los que llegan a la adoración del a la adoración del cordero es es una obra realmente excepcional que es también en este en este caso las dimensiones pues son notables como ven ustedes esto mide cuatro metros con veinte de ancho estaba siendo sometida a una a una restauración muy 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 cuidadosa la restauración más importante que había sido hecha sobre sobre la pintura voy a regresar para señalar un detalle y es el hecho de que la adoración del cordero místico de Gante fue robada por los nazis en la invasión de 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 Bélgica cuando la invasión de Bélgica Kiple lo quería para su para su museo y la obra fue encontrada después de la segunda guerra mundial rescatada con muchas otras en en una mina tal vez ustedes recuerdan la 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 película sobre el sobre el tema fue rescatada y volvió pues a a su a su lugar de origen pero hay una tabla que es esta me parece una tabla que nunca apareció está hay una tabla que se perdió pero tal vez inclusive se perdió antes de la guerra si no me falla si no me falla la memoria y entonces tenemos una pues se se copió se reprodujo a partir de fotografías de fotografías en blanco y negro que existían pues intentando mantener conservar pues la la unidad del color y demás bueno esta es estos son elementos por lo menos lo que se ve cuando se cierra el cuando se cierran las las tablas el tema de la de la de la de la anunciación de nuevo que es absolutamente interesante en este caso quisiera notar a diferencia del maestro de flemal que veíamos al principio que aquí hay un espacio unitario que aquí hay un espacio unitario aquí bueno uno puede puede pensar claramente si piensa digamos en términos florentinos puede pensar que el ángel y la virgen no caben en ese espacio si el ángel se levanta pues no cabe el espacio es muy chiquito muy bajito para los personajes pero al margen de eso tenemos una unidad una unidad espacial sentimos que el ángel está a un lado de la habitación la habitación tiene un desarrollo y llegamos hasta el otro lado pero la obra que seguramente es más conocida de Jan van Eyck es esta pintura del matrimonio Arnolfini está este este matrimonio Arnolfini pues es seguramente la pintura más insisto la pintura más conocida de Jan van Eyck una pintura que está por cosas pues absolutamente inverosímiles está en la en la National Gallery y está en la National Gallery porque cuando la estaba en España estaba en la en las colecciones reales españolas cuando la la invasión napoleónica Napoleón se llevó una cantidad muy grande de obras entre ellas esta cuando la derrota de de Napoleón fueron las tropas inglesas las que rescataron una parte de esas de esas obras y el almirante inglés que que comandaba ese esa esos regimientos ingleses pues insistió reiteradamente ante el rey de España que él tenía este cuadro y que 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 se lo iba a mandar y que y que pero que necesitaba que que le que le indicaran con quién lo lo regresaba estábamos en una situación de guerra europea muy muy complicada como como devolvía este cuadro y el rey Luis el rey Fernando séptimo le dijo que no que se quedara con él que simplemente se lo llevara se lo regaló literalmente una cosa que uno hoy podría pensar uno de los cuadros más importantes de la historia del arte está en Londres porque a fernando séptimo que no era insensible al arte es el creador del museo del prado a fernando séptimo se le ocurrió que se lo podía regalar a una a un a un almirante inglés la escena es es muy interesante la escena es una escena de matrimonio con frecuencia se dice a veces y quiero empezar por ahí con frecuencia se dice a veces que que la que la mujer está embarazada no no es así es simplemente el esos vestidos de la esos vestidos de la época la la mujer se llamaba Giovanna Chenami ellos eran pues el señor Arnolfini Giovanni Arnolfini era un 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 alto funcionario también de las bancas florentinas en en Brujas por eso está allí pero ellos son italianos y ante lo que estamos es básicamente ante una escena de matrimonio vale la pena decir que en 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 la época y en ese contexto pues básicamente flamenco la la promesa de matrimonio ante ante testigos tenía validez digamos notarial era era suficiente que se hubiera prometido pues fidelidad el uno al otro frente a testigos y con eso el matrimonio por lo menos civil digamos decimos nosotros estaba estaba hecho y ese es el tipo de escena que nos encontramos que nos encontramos pero una escena que está absolutamente cargada de elementos de elementos de elementos simbólicos miren aprovecho para decir algo que por supuesto sería tal vez lo primero que debería haber dicho son italianos son personajes italianos fascinados con la pintura que se hace en 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 flandes en lugar de traer una pintura de de italia se hacen se hacen retratar allí por 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 con las vestimentas con las en 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 una casa que es el interior pues por supuesto de una casa flamenca y esto es muy importante ahora cuando veíamos el canciller veíamos pues que estaba en un palacio y demás aquí estamos en el interior de una casa burguesa, y en el interior de una casa burguesa, inclusive en la habitación de la casa burguesa. ¿Por qué? Porque la habitación es un espacio sagrado, la habitación matrimonial es un espacio sagrado, es tierra sagrada, es tan sagrada, lo veremos enseguida en detalle, es tan sagrada que los personajes están descalzos. Estas son las sandalias del señor, estas son las sandalias de la señora metidas debajo de la cama, y está llena, quiero decir, de elementos significativos, simbólicos. El perrito, como se sabe, es un símbolo de fidelidad. Tenemos aquí una serie de manzanas, que están también señalando o recordando el elemento, digamos, o la parte del placer del matrimonio, y está en la parte del fondo, está este espejo, que es muy conocido, enseguida veremos los detalles, un espejo que es muy conocido, donde se reflejan los personajes que están aquí. Y un letrero que hay acá, donde está la firma de Jean Van Eyck, donde dice, Jean Van Eyck estuvo aquí. ¿No es cierto? Como tú dices, yo fui de los testigos de este asunto. Es claro, frente a otros, si quieren ustedes, frente a otros personajes que nos hemos encontrado, es claro que estos son más góticos que los que nos hemos encontrado en otros casos, más estereotipados que los que nos hemos encontrado en otro caso. El naturalismo aquí, yo creo que está dado mucho más en los detalles que en otra cosa. Siempre, por todas partes, la minuciosidad en los detalles. Miren ustedes, pues, digamos, el cabezal de la cama, esta es la cama, por supuesto, el cabezal de la cama, y siempre, pues, estas figuras que, insisto en lo que decía ahora, pues, tienen ese carácter, ese carácter. Tenemos la fecha muy precisa, y dice, Jean es de Eyck, fui, y estuvo aquí. La perfección, por ejemplo, en el tratamiento de los colores en la lámpara, no habría sido posible sin el uso del óleo. Lo mismo, miren ustedes, estas cuentas de ámbar que nos encontramos aquí. Y, por supuesto, como digo, los detalles, el detalle del espejo, un espejo que es un espejo convexo que permite, pues, esa visión, digamos, de los personajes desde atrás y los testigos, los personajes que están frente a ellos. Y una historia que es, por supuesto, muy importante en este contexto, que es la vinculación religiosa, pues, con toda la presencia de estas escenas, que son escenas de la pasión y muerte de Jesucristo, como consideran una especie de reloj, que es una, este, este, como si fueran las horas, digamos, quiero decir, pero, pero aquí, básicamente, pues, esa, esa, esos, esos, esos elementos, diez escenas de la pasión, de la pasión y muerte de Cristo. Bueno, los detalles de la lámpara, también el detalle, una única vela que seguramente también es símbolo de fidelidad, estos, estos, estos pequeños personajes que aparecen, pues, por, por todas partes y la, la calidad, evidentemente, en la, en la representación, en las figuras, en los detalles, es una cosa realmente asombrosa. Las, las, lo que se llama, las sandalias, en este caso, y las otras sandalias que están bajo la cama, como había dicho, como había dicho hace un, hace un momento. Bueno, voy a terminar rápidamente con Jan van Eyck, con esta pintura, la, la Madonna del, del canónigo van der Pell, que está en el, en el Museo de Brujas, un cuadro mayor, si quieren ustedes, aquí creo que lo que es interesante también es que miremos, pues, esos elementos de, de, de detalle, de, de minuciosidad en el, en el tratamiento, de elementos que a nosotros nos parece, nos pueden parecer arbitrarios, pero que seguramente son elementos perfectamente, perfectamente significativos, e, lo que, los que, lo que tenemos en, en este, en este, en este caso, pues, es, e, la, la, la presencia, no voy a volver para, para señalarlo, el canónigo es, por supuesto, este, el canónigo van der Pell, es, por supuesto, este, que está, digamos, entre el poder religioso y el poder militar, militar, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder laico, el poder de la, de la ciudad. Veamos los, insisto, en esos, en esos detalles, en la, en el trabajo de los, de los, de los paños, en la minuciosidad, de todo este tipo de cosas, sabemos que, como, como se repite con frecuencia, hay, eh, una gran variedad de pinceles, hay momentos en los cuales, aquí se utilizan pinceles perfilísimos, pinceles hasta de un solo pelito, eh, eh, para lograr, pues, estos efectos absolutamente, absolutamente extraordinarios. Y siempre el respeto a la figura concreta, al personaje concreto, eso es muy importante. En Italia, de todas maneras, teníamos una especie de, eh, de exaltación de la, de la, de la, de la, de la personalidad, de exaltación de los sujetos, de vinculación de los sujetos con la tradición clásica. Eh, aquí no nos vamos a encontrar esto, y vamos, voy a señalar la consecuencia de eso también en, en, en Italia a continuación. Bueno, eh, creo que, eh, aquí podemos volver sobre lo mismo. Detalles, simplemente detalles que nos, eh, encontramos en estos, en estas, eh, en este, en este cuadro. Son todos detalles del, del cuadro, detalles absolutamente, eh, eh, magníficos, absolutamente delimbrantes. El, 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 eh, 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 tercer personaje que vamos a mencionar es Roger van der Weyden. Roger van der Weyden era posiblemente alumno del maestro de Flemall, eh, compañero de trabajo de Jan van Eyck, posiblemente sucesor de Jan van Eyck en, eh, muchos trabajos. Me detengo simplemente en esta pintura que se encuentra en el Museo del Prado, este descendimiento de, eh, de Jan van Eyck es, eh, seguramente su obra más, más, más famosa, su obra más conocida. Uno puede señalar, evidentemente, que tiene una estructura muy gótica, eh, ese, ese, eh, el, el, eh, digamos, el, el, la, el, la, la, las figuras son muy, eh, muy simétricas. Hay mucho equilibrio en, 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 en toda esta, eh, en toda esta estructura, eh, las, eh, los, eh, movimientos de la figura son un poco, eh, como esos movimientos relativamente torpes que nos encontramos a veces en, 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 en algunos casos. Y es muy interesante, de todas maneras, pues, además, no voy a insistir, pues, en los, en los elementos de, eh, de detalle, pero, eh, eh, me parece que, eh, el, el dramatismo de la escena, como un dramatismo contenido, eh, eh, es, eh, pues, eh, sumamente, sumamente interesante. Lo, lo, lo que nos encontramos aquí, pues, son, además, estos colores maravillosos, este azul, pues, absolutamente, eh, espléndido, que se, eh, logra en muchas oportunidades con, eh, con la pila azul y se sigue, eh, trabajando, pues, en esas, en esas, eh, con esos, con esos materiales, eh, y luego, pues, eh, eh, insisto en esta posibilidad de modulación del color, eh, que, que, que da, que, que, que nos posibilita el, 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 la, 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 la Madonna des, des, desmadejada, desfallecida, eh, no quisiera, cuando hablo de, del, del, del craquelado de la figura, no quisiera, pues, insistir más de la cuenta en ese, en ese asunto. Si uno lo mira, eh, un poco, pues, quiero decir, eso, se, se, eh, se, se nota, básicamente, pues, cuando uno se aproxima mucho a la, a la, a la, a la pintura, cuando podemos tener, pues, una aproximación muy grande a la pintura, pero, eh, pero en general, pues, eh, es, es, es algo que funciona, que funciona bien. Eh, eh, cualquiera podría decir, con justa razón, pues, que eso no era parte de la pintura, es, es, es claro, pues, no, eso es una cosa, eh, accidental, es un elemento accidental, que se ha agregado a la pintura, pero, pero bueno, podemos, podemos vivir con eso, digamos, eh, digamos así. El, 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 el naturalismo, eh, es, 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 es interesantísimo, es, pues, estos son personajes que, eh, él, él se imagina, personajes que, que han pasado por esta, por esta historia, que han pasado por esta, por estas horas absolutamente, eh, dramáticas, Entonces, no es raro que tengan las manos sucias, que tengan las uñas sucias. Es lo más natural y es así como efectivamente lo representa. Las lágrimas son muy impactantes en ese sentido. Bueno, termino con Roger van der Weyden para llegar al tema que es seguramente el más importante, el más pertinente para esto que nosotros estamos hablando y es este personaje que se llama Hugo van der Goeys. Hugo van der Goeys, lo había señalado ya, pues es el autor de esta pintura, el tríptico Portinari. Este tríptico Portinari es un cuadro gigantesco, como ven ustedes, tiene tres partes, pero esto mide casi seis metros de ancho, sobre madera, pintado en Flandes y enviado a Florencia. Uno no sabe que era más complicado sin pintar el cuadro o mandar un cuadro de estas dimensiones pintado sobre unas maderas muy gruesas. Era importante que no fuera una madera muy delgada. Normalmente estos padres se pintaban sobre maderas, sobre maderas sumamente gruesas. La madera delgada se curva más fácil, se deforma más fácil. En cambio, estas placas de maderas más gruesas se mantienen más uniformes. No me puedo detener demasiado en ese asunto, pero sí debo decir que la preparación de esas maderas era un proceso realmente muy complejo, un proceso que duraba realmente años en muchas oportunidades. Una de las cosas que se hacía en los talleres era preparar maderas, era poner maderas a curar, diríamos nosotros, sin que se supiera todavía para qué cuadro iba a ser utilizado, porque evidentemente, pues es obvio que maderas de estas dimensiones, pues pensar que nos encontramos una madera que pueda medir, y pues yo no sabría, bueno, sí sé, esto mide 1.41. Ya no sé, me parece que sí. Creo que me dio 1.41 de ancho, este tipo de, estas alas. Entonces, pues esto es una cosa muy grande, esto es una cosa que fácilmente mide 3 metros de ancho por 2.53 de altura. Creo que en alguna parte están las dimensiones de eso. Sí, mide 3 metros con 4 de ancho por 2.53 de alto. Entonces, pues eso significa literalmente que eso no es una pieza única, sino que eso son una serie de piezas acopladas y ese acople es toda otra técnica absolutamente complicada. Entonces, a lo largo de muchos años, a veces de muchos años, se preparan las maderas para pintar estos cuadros que tienen, entonces, un peso realmente enorme. Es un peso enorme, transportarlos, es una obra faragónica, no es una época muy segura para hacer estos transportes por mar, estos transportes se hacen por tierra, y eso, pues piensen ustedes, ir de Bélgica, de Brujas a Florencia por tierra, atravesando los Alpes, pues es una época donde no hay realmente, carreteras muy cuidadas, que digamos, es una cosa realmente muy compleja. Eso va a tener una consecuencia importante, de la cual hablaremos en su momento, que se le ocurre a los venecianos. Los venecianos son los que inventan pintar sobre tela, los venecianos son los que empiezan a pensar, bueno, ustedes habían visto el nacimiento de Venus de Botticelli, que está pintado sobre tela, pero eso no se puede, eso es como una hostia, eso es una laminita, una tela, que hay que cuidarla muchísimo, porque está pintada al temple, como dicen, pero los venecianos se inventan, básicamente, el negocio de poder pintar cuadros, y vender cuadros al exterior, sin que eso sea, sin que el transporte sea demasiado complicado, porque se pinta sobre tela, cuando la tela está, cuando el olor está suficientemente seco, es decir, cuando se ha oxidado por completo, cuando ya no, cuando ya no se, cuando ya no está untoso, entonces, la tela se desmonta, se enrolla, se mete en un tubo, y se envía a cualquier parte de manera mucho más fácil, y eso, insisto, no solamente es un problema estético, sino que es también un problema económico, también los venecianos, que tienen una, un alma de negociante, absolutamente impresionante, pues entonces lo van a hacer. En este caso, es el interés de la familia Portinari, de Tomaso y María Portinari, es poner un cuadro en su capilla, en la iglesia de Santa María Novela, y se hace toda esta cosa, pues, absolutamente, absolutamente maravillosa. Existe la pintura, digamos, sin el marco, pero bueno, no nos agrega mucho, y esta es la manera como está presentada en la actualidad en la, en la galería de los, de los oficios. Cuando esta pintura llega a Florencia, es pintada, como ven ustedes, entre 1476 y 1479, esta pintura llega a Florencia, tal vez como hacia 1479, una cosa así por el estilo, pues la termina de pintar y la, y la, se termina de pintar y se, y se, y se envía, va a tener una, va a causar un impacto realmente extraordinario en, en Florencia. Esta es, como esto es un tríptico, entonces el tríptico se cierra, esto es un tríptico cerrado, de nuevo, la escena de la anunciación, como ven ustedes. Aquí se han solucionado todos los problemas, si quieren ustedes, de perspectivas que nos, que nos podíamos encontrar en casos, en casos anteriores. Pero quizá lo más interesante, en este caso sería señalar unos, un hecho que va a ser profundamente significativo en la Florencia de este tiempo. Y es que hay una serie de artistas, Botticelli, entre ellos, pero también Filipino Lippi, de quien nos, a quien mencionamos al principio, porque fue el que concluyó la Capilla Brancacci, de Masaccio, pero también, por ejemplo, alguien que conocemos mucho más, que es Leonardo da Vinci. Y todos estos artistas, Leonardo, por ejemplo, en concreto, creo que el mejor ejemplo sea justamente Leonardo, estudiaron con minuciosidad, estudiaron con detalle esta, esta pintura, y llegaron a una conclusión, y es que esto era un tipo de espacio realmente más significativo, más valioso, que el tipo de espacio que habían desarrollado los renacentistas florentinos a partir de Botticelli. Uno podría decir, ¿cómo así? Es que aquí los ángeles son muy chiquitos, frente a los personajes más adelante. La Virgen es enorme frente a San José, por ejemplo. Pues si la Virgen se levanta, San José no le llegará pues a la cintura. ¿Por qué les parece tan interesante? Les parece tan interesante porque entienden que la perspectiva aquella de Euroneleski, la perspectiva lineal, esa perspectiva matemática, teórica, pues tiene unos efectos ilusorios, sumamente potentes. Uno siente que está en el interior de una habitación, pero les parece que es un tipo de perspectiva absolutamente reductiva, que convierte, por decirlo de alguna manera, convierte la vida humana apenas en un aspecto matemático, ¿no es cierto?, que reduce la vida humana a un aspecto matemático. Encuentran, por ejemplo, que es mucho más interesante el hecho de que aquí se destaque la figura de la Virgen María, de que, quiero decir, miren, esa es la percepción de que lo que le transmite significado, valor a una obra de arte no es el hecho de que pensemos que estamos viendo la realidad. Pues uno podría decir frente a eso, pues digo yo, digo yo desde el presente, si el objetivo del arte fuera que nos, que creyéramos que estamos viendo la realidad, pues el arte sobra, porque la realidad está ahí, pues no es cierto, podemos ver la realidad, si ver el arte y ver la realidad es lo mismo, pues miremos la realidad y nos ahorramos, y nos ahorramos este trabajo tan que nada de hacer, de hacer, de hacer estas obras. Ese, lo que ellos perciben es que por ahí no es la cosa, no es cierto, que por ahí no es el sentido, el sentido de la obra, que lo que hace realmente valiosa una obra es su poder significativo, su potencial significativo, y que ese potencial significativo se da en juego, digamos así, entre el valor de cada uno de los elementos y la referencia a la realidad que hay en esos elementos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que, sí, los ángeles, ¿por qué son más chiquitos? Porque son figuras secundarias, son figuras que no pueden estar a la altura, digamos, de la Virgen María o de San José, y además porque son elementos que, por decirlo de alguna manera, para lo que sirven es básicamente para enriquecer la escena. Este detalle me parece interesante, ya lo habíamos encontrado, San José está descalzo, San José se ha quitado las sandalias porque la tierra sagrada se pisa sin zapatos. Esa historia, pues, el cristianismo occidental, pues, bueno, el cristianismo en general también oriental eliminó esa historia, pero recuerden ustedes que es una tradición que viene desde el libro del Éxodo. Dios, cuando Moisés se acerca a la salsa siguiente, le dice quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada, ¿no es cierto? Y por eso se entra a las mezquitas con los pies descalzos, por ejemplo. Entonces, pues, lo que es muy claro es que nosotros hemos visto todos estos cuadros anteriores. Pero esto es lo primero que llega a Florencia con este tipo de naturalismo, con este tipo de minuciosidad en los detalles, con este tipo de perfección en el trabajo del óleo que ya se realizaba. Por supuesto, el óleo ya, pues, era popular en Florencia, se utilizaba en Florencia, pero todo este tipo de elementos cargados de simbolismo, pues, son en último término los que les parece más interesante. Nos puede parecer un poco extraño, si se quiere, pero los que estudian, la otra vez, la cooperativa rifó un libro sobre iconografía de Panofsky y en ese momento yo dije que la iconografía es el estudio de las imágenes y es desentrañar, lo que hacían esos iconógrafos era desentrañar el sentido de las imágenes. Los iconógrafos piensan que esta adoración de los magos es una escena eucarística, es una escena en la cual se está haciendo referencia permanentemente a la eucaristía y por eso existen estas, esto que apenas vemos aquí en una parte, pues, que son estas espigas de trigo, están aquí. Estas flores, pues, de colores blanco, azul y rojo, pues, son flores simbólicas también de la Virgen María, de la pureza de la Virgen María, del dolor de la Virgen María y de la, digamos, de la gloria de la Virgen María. El azul es un color de dolor en ese tipo de simbología. No recuerdo estas otras flores que he sentido, pues, pueden tener aquí. De nuevo, todas estas imágenes de la ciudad, todas estas imágenes que aquí se dan de manera, digamos, como tan directa, y hay una cantidad de leyendas, una cantidad de tradiciones que seguramente a nosotros, pues, nosotros no, no, en general, con frecuencia, ni siquiera, ni siquiera conocemos. Entonces, se supone que estas son las dos parteras del nacimiento de la Virgen María. Están en la leyenda, en la leyenda dorada, se llamaban Salomé, una Salomé distinta a la que encontramos, como Salomé y Salomí, una cosa así. Entonces, referencia a esas tradiciones, pues, también es importante. Y, por supuesto, los personajes de los personajes, bueno, los ángeles, los personajes de los pastores que nos encontramos, que nos encontramos aquí, los gestos de los pastores, el naturalismo de esos personajes y demás. ¿Qué piensa alguien como Leonardo da Vinci frente a esta, frente a una pintura como esta, frente a unos personajes como estos que nos encontramos aquí? Pues, piensa de alguna manera que estos personajes son grandiosos, porque estos personajes son personajes que proceden de la naturaleza, que proceden de la realidad, que así son los pastores. Los pastores no se trata de idealizar a los pastores. Eso lo estoy señalando para decir, para intentar establecer una conexión entre esta obra y Leonardo da Vinci, en el sentido de que Leonardo no quiere el retorno de la antigüedad clásica. Leonardo no imita la antigüedad clásica. Leonardo no piensa que lo que un artista tenga que hacer sea retomar esculturas de la época clásica o imaginar cómo eran las esculturas de la época clásica, sino que tiene que mirar la naturaleza, porque la naturaleza es de alguna manera artista, que lo que nos entrega es lo mejor de la realidad. Bueno, aquí están los santos patronos de Tommaso Portinari, que son pues Santo Tomás, Santo Tomás que tiene la lanza, por la llaga del costado a la que él mete la mano, San Antonio, que nos metemos aquí, y los hijos. Aquí están los dos personajes. Miren ustedes los detalles, todo lo que se junta, ¿no es cierto? Esto es la Virgen y San José que están llegando a Belén, por supuesto. Esta historia de poder contar escenas distintas, acontecimientos distintos. Hay a muchos de estos personajes, a muchos de estos artistas, a Leonardo en concreto, por ejemplo, que le llama mucho la atención. Eso lo había eliminado el Renacimiento, porque el Renacimiento intentaba tener una vista única. Aquí nos vamos a empezar a encontrar con influencias como este tríptico portinario. Yo no quiero decir que fuera lo único que pasara en Florencia, pues en estos, en este momento, digamos, alrededor de 1480, pero va a ser un acontecimiento realmente muy significativo y va a cambiar muchas de las percepciones, de las normas, de las ideas que se tienen sobre el arte en esta época. Ese cuidado en esos décadas del fondo, pues aquí es realmente excepcional. Y en este caso, pues tenemos a Santa Margarita y Santa María Magdalena. La Magdalena tiene, pues, su tarro de ungüentos, pues su vaso de ungüentos, María Portinari con su vieja. Y aquí, pues, los detalles que vemos al fondo también en esta escena, no son solamente los pastores, sino que aquí están llegando los reyes magos, ¿no es cierto? Es decir, son toda una cantidad de historias que están contadas en la misma escena, en el mismo cuadro. Bueno, y aquí, evidentemente, como está esta especie de dragón que es el, está Santa Margarita, eso corresponde, pues, a la historia de Santa Margarita que está sobre él. Y termino, quiero terminar con un personaje que no tiene nada que ver, bueno, no es que no tenga nada que ver con Italia, con Florencia y demás, pero tiene que ver más con otra situación. Hans Memling. Hans Memling es un poquito posterior, vean ustedes, es, digamos, de la generación posterior a los artistas de los cuales hemos hablado, pero Hans Memling, siempre flamenco, va a tener, pues, sí, una importancia grande también para el arte italiano, en el sentido de que inventa un tipo de cuadro que es este cuadro, digamos, que son cuadros de historias. Esto empieza a llamar la atención. Es curioso, porque esto es como si nos devolviéramos para el gótico. Esto va a llamar mucho la atención en Italia, en la última parte del siglo XV. Y lo quiero traer a cuento también, sobre todo porque hay un hecho que, digamos, que para el contexto español tiene un interés. Era el artista favorito de la reina Isabel la Católica. Entonces, este cuadro en concreto, pues, no es de los que están en el Museo del Prado, pero en el Museo del Prado hay una cantidad de, o en el Museo, en el Monasterio del Escorial hay una cantidad de cuadros de Memling, que, insisto, era el artista favorito de Isabel la Católica. Estas historias de la cruz, estas escenas de la pasión de Cristo, mejor dicho, pues, este cuadro es excepcional. Este cuadro es un cuadro que mide un metro, 90 centímetros, 92 centímetros de ancho. Y aquí esto parece una película, ¿no es cierto? Esto parece, parece como una, aquí se suceden cantidades de, cantidades de escenas. Es que por todas partes nos encontramos, nos encontramos acontecimientos, pues, acontecimientos, por aquí está el ingreso de Cristo a Jerusalén, la expulsión en el templo, la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento. Y siga, todo lo que ustedes quieran, todas las escenas, las escenas, Cristo ante Caifás y demás, la flagelación, la coronación de espinas. Bueno, y todos los acontecimientos, la subida al Calvario, la muerte de Cristo, la crucifixión, la muerte de Cristo, la, el, el, la, ¿cómo se llama? La sepultura y luego la resurrección, la resurrección de Cristo. Toda esa cantidad de escenas se dan, digamos, en un mismo cuadro, en un mismo, en un mismo espacio. Y, me parece, hasta llegar inclusive, pues, después de la resurrección, pues, es la derrota del demonio, digamos así, la derrota del dragón. Y aquí la aparición a Santa María Magdalena, por supuesto. Entonces, quiero insistir en la presencia de estas, de estas pinturas, que se llamaron pinturas de, de, de historia. Pero, pero bueno, esto lo, lo, lo hago más como una curiosidad final. De hecho, lo que me parece, pues, que, pero esto no habría sido posible, si no, digamos, a nivel de, 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 de miniatura, de un trabajo de, de, de miniatura, y en, con estos, con estos trabajos al, al óleo que venimos, que venimos encontrando. Entonces, en síntesis, pues, un poco el interés de hoy era señalar, con estos términos, era, era, era señalar el hecho de esta, toda esta tradición de la, de la, de la, de la pintura al temple, cómo se cambia, se va cambiando y se va a cambiar, en realidad, mayoritariamente hacia una pintura al óleo. Es lo que nos vamos a encontrar de aquí en, de aquí en adelante. Y también una, un cuestionamiento, por ejemplo, en persona de Leonardo da Vinci, sobre esa, esas maneras de representar la realidad a partir de elementos teóricos, cuando lo que interesa son mucho más elementos de experiencia, de la experiencia sencilla. No es que no existiera en, 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 en Florencia. Filippo Lippi lo hemos encontrado en esa, en esa, en esa, en esa línea. Pero la, la llegada del tríptico portinari, pues, va a ser, digamos, un elemento fundamental en ese, en ese, en ese caso. Bueno, hasta aquí un poco lo que, lo que quería presentarles. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta que, eh, yo pueda contestar, pues, eh, con mucho gusto. Claro que sí, profesor Carlos, en esos momentos voy a habilitar los micrófonos por si alguien del público tiene alguna intervención por hacerle. Bueno, no, pues, esto es otra, otro de esos, como de esas, eh, ramas que tiene, que tienen estos, estos, estos temas. Cuando los, eh, cuando los pensadores, eh, pues, modernos, franceses, eh, eh, intentaron, eh, encontrar, digamos, como una, como una imagen que explicara cómo se relacionan todas las cosas, pensaron en raíces, ¿no es cierto? Pues, en esas, en esas raíces que se van, eh, de las cuales van saliendo otras plantas y otras, y otras cosas. Un poco eso es lo que realmente nos encontramos aquí, no un camino unitario, sino una cantidad de, de caminos, de caminos, de caminos distintos. Carlos. Alfredo. Alfredo, no sé si ibas a decir algo, me parece, pero apagaste el micrófono. Bueno, gracias. Simplemente, no, una, un detalle que, que se me ocurrió. Ese reflejo en el espejo del matrimonio Arlonfini no anticipa de cierta manera algo de las meninas, como esa, esa especie de representación reflejada frente a un público que, digamos, en el cuadro, en la parte frontal no se ve, sino que se ve esa partir del reflejo. Alfredo, sí, y el, sí, tienes toda la razón, con una, con un elemento, con un elemento adicional, y es que, como he dicho, el matrimonio Arlonfini, ese cuadro, estaba en España, estaba en las colecciones reales. Exacto. Entonces, Velázquez conocía esa, esa, esa pintura. Y es muy interesante, porque lo mismo que en las, que en las meninas, hay una cosa, y es que normalmente pensamos, pues, en el, el, el cuadro, el cuadro es como lo que tenemos al frente, pero estos cuadros son también lo que tenemos atrás, ¿no es cierto? Es, y eso, pues, es una generación de un espacio que es completamente insuficiente. Gracias. Habría sido magnífico si, si Felipe, si Fernando VII no lo regalara, seguramente sería, estaría instalado en el Museo del Prado, junto a las meninas, o por los lados de las meninas, ¿no es cierto? Seguramente. Bueno, de pronto tenemos alguna otra intervención del público. Al parecer no hay más intervenciones, profesor Arturo, de pronto nos quiere contar un poco de qué vamos a ver dentro de 15 días. No te entendí de Santiago. Estaba preguntando si de pronto nos quiere contar qué vamos a ver dentro de 15 días. Bueno, lo que, posiblemente, yo dentro de 15 días no voy a estar, pero hoy me llamó Alfredo y me propuso si podíamos hacer la charla dentro de ocho días. Él lo iba a ver si, iba a ver si se, iba a ver si se puede organizar o no. Bueno, qué veríamos dentro de, dentro de, la próxima vez, pues, cuando sea, sería aquel artista del cual hablé al principio, aquel retrato, Antonello da Messina, que, como digo, es el introductor del óleo en Italia, y otro artista para hablar, digamos, para señalar unos artistas, de alguna manera señalar, digamos, como por lo menos dos artistas italianos importantes en el Renacimiento fuera de Italia, fuera de, ¿qué? Fuera de Florencia, pues, en este momento. Es decir, hacia mediados del siglo, pues, nos vamos a encontrar a Antonello da Messina, originario de la ciudad de Messina, como, como, por supuesto, es claro, y Andrea Manteña, que va a trabajar fundamentalmente, pues, en la ciudad de Mantua, para los, para los, para el duque de Mantua, para los duques de Mantua. Entonces, hablaríamos sobre esos dos, sobre esos dos artistas. Entonces, con obras magníficas, en cualquier caso, y que tienen, pues, que son interesantes de comparar, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, en ambos casos, son, ambos tienen San Sebastián, que es muy interesante, pues, hacer la confrontación entre ellos. Perfecto, profesor Carlos Arturo. Entonces, en estos momentos vamos a proceder a hacer la rifa con los participantes. Les recordamos a todos los participantes que no pueden, que para participar hoy no pueden haber ganado en eventos anteriores y tienen que estar en estos momentos en sala, responder. Entonces, este es el libro que tenemos para hoy, Colombia en Acuarelas, de, son, bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre de él. Profesor, ¿usted cuánto lo reconoce? Pues, yo el libro no lo reconozco. Este, este señor es como, como, como dice allí, pues, el texto es chino. Fue profesor de la, de la, de la nacional Something Room. Y, pues, tiene una cantidad de trabajo sobre, pues, sobre, sobre Colombia, fascinado, pues, con el paisaje colombiano. Se me ocurre señalar que no es un caso único. Hay otro caso muy interesante, anterior, que era el, que fue el caso de Guillermo Wiedemann, un alemán que, que vino a Colombia antes de la Segunda Guerra Mundial y se fascinó con Colombia. Fue de los grandes artistas colombianos de mediados del siglo. Entonces, este tipo de tradiciones, pues, de artistas extranjeros fascinados por Colombia, pues, son, es, es muy significativo. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Entonces, procedamos a la arriba. Y vamos a jugar. Mucha suerte para todos. María Cristina Fernández. Vamos a verificar si todavía está en sala. Todavía está en sala María Cristina. Vamos a pedirle que, por favor, nos indique si está en sala. Puede ser por el chat o encendiendo su micrófono. María Cristina, adelante. Ahí veo que activó el micrófono, pero todavía no habla. María Cristina, ¿tienes problemas? Escribe en el chat. María Cristina me acaba de escribir el chat privado, que no tiene micrófono. Tiene problemas con el micrófono. Entonces, María Cristina, felicitaciones. Eres la ganadora del día de hoy. Debes de estar muy pendiente del correo electrónico para coordinar la entrega del libro. Entonces, profesor Carlos Arturo, muchísimas gracias. Gracias por la conferencia del día de hoy. Entonces, estaremos atentos a la programación. A todos una feliz noche. Muchísimas gracias por estar aquí.